Y ese señor está usando sacos de agua que le ha entrado ya a la casa. Le llamo a mi pareja y se lo dije, digo, mira, mira lo que está pasando aquí y entrándome, agua baja, ¿no? Entonces corrimos hacia el balcón, veíamos que cada vez era más la presión que había y automáticamente vimos el nivel de la puerta porque es como unos cristales. Entonces ya veíamos que iba por mitad de la puerta y por los lados y en el dormitorio. Entonces él optó, dice, mira que va esta puerta, no la revienta aquí. Entonces justo en el momento de tirar de ella fue cuando ya entró toda la avalancha de agua en casa. Entonces yo le dije, el agua sigue subiendo, Amparo, tengo que romper algo para que salga el agua. Y ella me decía, no salga, no salga. Y yo abrí la puerta, abrí la puerta y ahora lo estoy pensando. Me estoy bloqueando. Y nos llevó hasta el cristal, hasta atrás. ¿Ves venir el trecillo, la nevera, venía todo contra nosotros? Yo estaba poniendo mi vida para eso, ¿sabes? Es que es difícil de contar. Entonces ya vi que ya el agua me llevaba, no me llevaba. Porque a mí me parecía que aquello no era, vamos, que no era normal en 30 años que llevamos allí, nunca había pasado nada. Y ver que la nevera se te va por la derecha, el trecillo que estaba hacia acá se te va para el fondo, todo, era flotando todo, el canapé, todo, 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 todo. Surrealismo total. Y claro, lo único que oye es los gritos de aquella mujer, los gritos de ella, los gritos de la otra mujer. Nadie podía abrir la puerta. ¿A quién vas? ¿A quién ayudas? Es que todo lo podías hacer a la vez. Yo en ese momento es que se te queda la mente tan en blanco, que te parece increíble todo, parece un sueño. Luego se te va oscureciendo todo, no tienes luz, no tienes nada. Y dije, a mí por lo menos me quedé en blanco. Yo es que me quedé, vamos, viéndolo todo flotando, ya quise salirme afuera y ya te digo, como si fuera una película de estas, surrealista, que imposible, que yo no podía estar ocurriendo allí, imposible. ¡Gracias! 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 Y lo de fuera era que no es que te ahogaras, sino que de arriba bajaba al barro y no te dejaba respirar, ¿sabes? Te caías en todo el cuerpo y yo se fastidiaba, lo pasé mal, lo pasé mal. Pues como pude, abrí la puerta, tenté y tal, debajo del barro y tal, hasta que encontré el martillo. Entonces encontré el martillo, ¿para qué quieres el martillo? Digo, para romper el balcón. Porque es que yo tenía troncos, tenía piedras, tenía palmeras, que lo tenía todo metido ahí dentro. Pero dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes rodar tanta cosa, sabes? Ya romper el balcón, lo fui rompiendo poco a poco, ya entonces el nivel del piso bajó, ¿sabes? Ya te digo, desde el tercer piso no se podía subir ya y del tercero para abajo ni salir ni entrar. Hasta que no bajó el nivel del agua y ya vino la policía y eso. Pero ya te digo, una hora después nos morimos todos. Uno lo asimila hasta que ves a todo el mundo saliendo de las casas que muchos no podían ni salir. Pero bueno, cuando las ves salir, es mi casita, no entiendo, mis cosas, es que es tu vida. Ya después ya no piensas en lo material ni en lo que perdiste. Nosotros damos gracias a Dios, porque éramos todas abrazándonos y besándonos, de que si lo que nos ocurrió no ocurrió una hora después, que ya era de noche, no nos salvamos. En el fondo es valores que no los tienen, porque una lavadora no tiene ningún valor. Te compras otra en mes, pero claro, eso juntado con todas esas cositas, es toda tu vida, ¿me entiendes? Toda tu cuentación, toda tu vida, en sí es la vida, ¿no? Entonces cuando en realidad ya colocas todo, dices, coño, pues es verdad, esto lo perdimos todo y lo perdimos todo. Es que aquello hubiera sido una trampa mortal. No quieres ir, no quieres ir porque entrar otra vez es volver a sentir, ¿sabes? Te vas de allí y cuando vuelves, otra vez, vuelves a sentir. Entonces cuando sientes ese dolor, eso es un dolor que no, no sé cómo decirlo. Escúchame, y luego vas una máquina, que hay una máquina aquí, que está limpiando los pisos. Ya, 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 por favor. Cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve, cuando se mueve. Cuando se mueve, cuando se mueve.